¿Pero qué está haciendo? Solo quería saludarte. Hola. George Pemberton. Serena Shaw. Deberíamos casarnos. Pensé que nunca te encontraría. Pensé que nunca encontraría a nadie. ¿Es todo tuyo? Nuestro. Me gustaría saber qué opina de este negocio. Creo que han tardado nueve meses en hacer un trabajo de seis. ¿Encontraste una esposa o una socia? Ambas. Me temo que sus acciones ya no son garantía suficiente. Entonces nuestros planes de futuro fracasarán. Prometimos contárnoslo todo. No quería asustarte. No soy de esa clase de mujeres. Quisiera hablar con su esposa. Anoche hubo un asesinato. Me has mentido. No puedo perderte. No soy de esa clase de mujeres. Gracias.